Bueno gente, pues ahora estamos aquí en el palarco de San Carlos de Campeche, como esto forma parte de unas lindas murallas y pues bueno, está aquí por el centro histórico pues ya saben de Campeche obviamente y pues bueno, hoy termina este fantástico, este fantástico título, esta fantástica serie que termina el día de hoy, al igual que los Juegos Olímpicos del Río de Janeiro en 2016 así que bueno, espero que esta serie la hayan disfrutado tanto como a mí chicos, la verdad pues bueno, yo me la he pasado bien, así que bueno, si les parece, pues vamos a empezar el último episodio, vamos ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Pues bueno, soy Taka, sean bienvenidos a un nuevo video chicos, aquí estamos con el último episodio de esta serie que ya saben, bueno, espero que igual como dije al principio lo hayan disfrutado muchísimo conmigo, pero bueno, en este último episodio de esta serie que ya saben, bueno, espero que igual como dije al principio lo hayan disfrutado muchísimo conmigo, el último episodio de esta serie que es el cuarto, solo son cuatro episodios, vamos a hablar acerca de la actuación de México, que a lo largo de todas sus participaciones que tuvo en los Juegos Olímpicos, así que empecemos. México ha participado en estos Juegos desde París 1900, faltando solamente a los Juegos de Atenas 1896, San Luis 1904, Londres 1908, Estocolmo 1912 y Amberes 1920. En los Juegos de París 1900 fueron enviados solamente cuatro deportistas que competirían en polo bajo el nombre de equipo América y ellos consiguieron la primera medalla para nuestro país el 28 de mayo de 1900, siendo de bronce dicha presea olímpica. Fue hasta París 1924 que México ya llevó formalmente a una delegación olímpica representada por un comité olímpico, obteniendo desde entonces y hasta los Juegos de Londres 2012, un total de 62 medallas, de las cuales 13 son de oro. De esa cantidad de medallas, ocupa el puesto número 43 de 222 países en el medallero histórico de los Juegos Olímpicos, ocupando el cuarto lugar en Latinoamérica, detrás de Cuba en el lugar 18, Placeres en el lugar 38 y Argentina en el lugar 41. La mejor participación de México fue cuando fue a Anfitrión de los Juegos en 1968. Se ganaron nueve medallas, tres de oro, tres de plata y tres de bronce. Y su mejor participación fuera de su país fue en Londres 2012 con siete medallas, una de oro, tres de plata y tres de bronce. Dicha medalla de oro fue obtenida por la selección sub-23 de fútbol masculino al ganar el torneo ante Brasil. Esa fue la primera medalla de oro para dicho deporte. Las peores participaciones de México fueron en París en 1924 y en Ámsterdam en 1928, al no obtener ninguna medalla. A lo largo de la historia, el deporte con más medallas ha sido enclavados. Con 13 medallas, una de oro, seis de plata y seis de bronce. Y los deportes con menos medallas son anterrofilia, fútbol masculino, esgrima, lucha récord romano, tiro con arco y básquetbol. La atleta con más medallas ganadas es el clavadista Joaquín Capilla, con cuatro medallas, una de oro, una de plata y dos de bronce. Para esta edición de Ríos 2016 ha sido difícil obtener medallas para alguna competición. Bueno gente, pues aquí ya hemos llegado al final del video y al final de esta magnífica serie. Espero mucho que la hayan pasado bien conmigo. Y yo espero, yo espero, bueno, yo la verdad la pasé bien con ustedes. Espero que les haya gustado mucho esta serie. Y agradezco mucho que me hayan acompañado en los cuatro episodios de este título. Así que, pues bueno, ya saben, agradezco como siempre a mi amigo Gabriel Chivalencia. Muchas gracias mi amigo por ayudarme en este magnífico proyecto. La verdad te agradezco muchísimo. Así que, pues bueno, ya saben, no olviden dejar de ver su like, comentario chicos. No olviden suscribirse a mi canal tampoco. Y, pues bueno, ya saben, no tengo nada más que decir. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!